buenos días buenos días familia hoy día jueves tenemos a tener más caña brava que me falta con esto ya faltaría poco ya este pero ya ahorita son las 11 y media creo y estoy estoy quemado mire que muy bien cargado y te de salir de este de esta pegadera mira aquí me pegué a puro empujón de salir de aquí mire pero ahí estoy estoy mamado ahorita pero no tengo fuerza estoy estoy bien quemado mire mire no es fácil mire estoy quemado mire mire aquí aquí se suda mire salude salude familia dios quiera pueda venir un compañero me ayuda a salir de aquí esperando que me ayude a hablar ya de ahí para allá pues ya es seco salude salude